Música Quiero dar la palabra a nuestro concejal al que agradecemos enormemente su compromiso y su constante apoyo en este proyecto Tenéis aquí al equipo de Madrid in Game que os van a ayudar absolutamente todo por tanto desde el minuto uno y pedidles todo lo que necesitéis Música Nosotros en Madrid in Game hemos encontrado conexión con startups conexión con empresas grandes, los perks famosos, ¿no? Música Nosotros sí que ya estuvimos en Madrid in Game y fue una experiencia muy, muy positiva Música Hemos conseguido tener colaboración con empresas extranjeras Música La verdad que muy contentos y sobre todo muy contentos de formar parte de Madrid in Game Música Música Música